Dame la mano con cuidado Vale Hoy vamos camino de El Carrefour Hemos aparcado en el parque de los niños Mira, esto es el parque de los niños Hoy es día 16 Y mira, mira Mira como está ya Mira como está ya Aquí ya Estamos ya poniéndonos Aquí casi casi En el límite, todavía queda un poquitín Vamos a ir para allá Estación de policía Sí, vamos a ver la estación de policía A ver como está quedando Se está quedando muy bonita Hoy la marea es Ayer fue de un metro Hoy creo que era de 1,40 Me dijo José José, si me estás oyendo Manifiéstate Que no hombre, que no, es broma Si me estás oyendo que sepas que no puedo abrir el pasaje Cariño, porque estoy grabando Pero bueno Aquí la marea ya, mira Está ya rozando Y mira, la gaviota bailando Y la gaviota bailando Que esto parece el nilo azul, ¿verdad que sí? Sí Esto parece el nilo Mira, mira Mira, mira la gaviota Bueno, bueno Ahí están los muebles Ahí vienen los muebles, ahí están Se les ve Y luego da una vuelta y la veo Sí, mira como chilla la gaviota Ahí va, ahí va Está contenta, mira, mira Vamos a seguir Han echado el tranco a esa puerta de ahí Y bueno, mira Aquí está subiendo Queda Mira, vamos a ver Volvemos a decir lo mismo Esta es el agua Y ahí Vuelve a haber unos palos De esta mañana Porque ayer Bueno, de esta mañana o de ayer El caso es que esos son los que no me cuadran para mí Y hoy hay más todavía Ayer había Pero es que hoy hay más Y a mí me Sigue sin cuadrar Me están comiendo los peces Muy bien Me sigue sin cuadrar Esto es una barbaridad Pero bueno Pero bueno Vamos a dejarlo ahí Y todavía no ha terminado de subir Queda Pero todavía hay rampa aquí de sobra, ¿eh? Aquí hay rampa de sobra Y vamos a ver la estación de policía Sí, vamos a ver la estación de policía, María Sí, la Bache, mira, mira Mira Nos han dejado aquí Esto Sí, mira Y mira qué es eso Está suelto, ¿eh? Sí, sí Pero mira Oye, una cosa Lo han dejado Ah, no, bueno No sé, bueno Lo han dejado suelto Creo que es un señorito El señorito Me lo diverté, Bache Muy bien, cariño Me puedo divertir contra Anda bien Porque te vas a fastidiar el pie Mira de ahí Mira, mira Mira, María Esa rampa de allí Todavía queda rampa de sobra, ¿eh? ¿A que sí, María? Ya va así ¿Has visto la rampa? ¿Qué? ¿Has visto la rampa que te estoy hablando? ¿Qué rampa? La rampa quiere decir Un trocito así Donde suben las barcas Así es Mira, todavía no le ha cubierto el agua A ver, ¿qué me vas a decir? Cuéntame Es que te quería decir Que vos A ver los coches ¿Qué coches, hija? Eso Sí, ahora mismo Vamos a verlos Vamos a pasar por el puente Mira, Bache Esa es la Guardia Civil Locao La Guardia Civil Locao Eso es Ya, Bache Me lo hace en español Espera, es que no veo Si está grabando Cal, cal, cal Muy bien, María Ya, Bache Y para mí la puerta Y así dice Hola, hola, hola ¿Ah, sí? Dice ¿Cuándo dice eso? Bueno, yo no he oído Es de Pepa Ah, vale Pero estamos hablando de este pueblo No estamos hablando de los dibujos Ah, vale Eso lo dicen en los dibujos animados de Pepa Sí Es que son muy majos en donde Pepa Sí Aquí son un poquito más Un poquito más serios Mira, mira qué sucio Mira Mira, mira Mira qué asco No te acerques, hija Vale Esto es un tifus malayo Ahí hay un plástico Es que es flipante A ver, ¿dónde? Estate quieta Tú vete para allá ¿Dónde? Mira, ahí enfrente Vamos a ver si lo puedo grabar Lo puedo ampliar Mira ¿Y dónde hay? El plástico, eso blanco de ahí Es un plástico No veo Mira, eso de ahí enfrente Eso es un plástico Sí, es que es guarros Sí, unos guarros Qué cochilos Desde luego, desde luego, madre mía Bueno Hoy no venimos a grabar la mierda Que hay un montón Sino vamos a grabar la subida del agua El ojo del puente Nada Esto queda todavía, fíjate Bastante Para que, como yo lo he visto en una ocasión En dos ocasiones Que vuelvo a repetir Estas vallas de aquí Las cogieron En concreto esta amarilla Y la pusieron aquí Alrededor Porque el agua llegaba hasta aquí Todavía queda mucho Todavía queda mucho Y venimos pues a dar una vueltecita Porque como nos han metido tanto canguele Vamos a ver Esta gente tiene mucha boca O no Pero bueno, lo vamos a ver De todas las maneras Sí, escucha Para verlo no hace falta que me sueltes la mano Vale Es que esta tía Es muy libre Como los taxis Fíjate María ¿Qué? Que Como entra para allá el agua Hasta allá hay agua, eh Pero bueno, es normal Eso Esto muchas veces casi no tiene agua Pero vamos Lo de hoy no es No es nada Dame la manita Vamos Este señor Si lo dijera Aquel señor Muy mal Mira esta casita Que blanca la han puesto Y que bonita, eh La han pintado de blanco Y mira Que las banderas De esa ¿De qué es? Esa bandera Mira Una es de Cantabria La otra es De Cantabria De Cantabria De España De España Mira Mira Esa bandera De España Y otra Esa de España Una de España Una de Cantabria Otra imagino Que será de limpias Igual tenemos bandera Y no me he enterado Y otra de Europa Y a ver si quieres ver las cámaras ¿Quieres ver las cámaras? Uy madre De las cámaras Mira Ahí hay una cámara Y Y por ahí Ten cuidado A la acera A la acera Bueno yo se flipo Vaya manía a dar la vuelta Casi se mete una hostia Bueno venga Déjales No les hagas caso Vamos a estar a lo nuestro Vamos a grabar Que me da igual Vamos a ver Este Mira Vienen a ver si ven algo En los contenedores O sea Por aquí Mira María Fíjate la barca Mira El deseo El deseo Vas a pedir un deseo Venga Hala Mi deseo Es Más fuerte Cari Eso es Ahí Ayúdate Eso es Muy requete Bien Muy bien cariño Vamos con cuidado Y la tiraremos A la mar A la mar ¿Hemos dicho? ¿Dónde está? ¿Has dicho al agua? Ah perdón A ver Pero de la mano de la manchie ¿Eh? Te voy a sentar chica ¿Eh? Venga Va No me grabar Venga Venga Eso es Para que lo comas los peces Eso para que se lo lleve el mar Y se cumplan tus deseos ¿Has oído María? Para que se cumplan tus deseos Gracias amor Qué guapa eres Y cuánto te quiero A ver déjame que me la ponga aquí Momentito Quieta Quieta A ver La policía me está diciendo que yo me porto bien Más te vale portarte bien que tienen cámaras A ver Ven para acá María del Pilar Mira Las barcas todavía las queda un trocito para subir a la acera Mira María Todavía las queda un trocito Ala ¿Has visto que suciedad hay alrededor de la barca? Sí ¿Te has dado cuenta? Mira cuánta grasa tiene el agua Uy qué grasa Eso es grasa ¿Eh? Esa es de 7, de 5, de té De esa que es El número La zeta La zeta De los De los 4 ¿Sí? De los 1 1 Más Menos 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 9 9 Y 7 Y parecido al 7 Puede ser todo eso María Mira Ya sé yo qué ha pasado ahí ¿Dónde? Ahí mira ¿Qué ha pasado? La hierba está tumbada Está tumbada porque no la han venido a cortar Entonces Cuidado La gente la ha pisado Estamos oyendo ruidos raros ¿Verdad? Vamos a grabar los patos María Venga He oído como un tren Un tren es que por allí Por allí Detrás de Detrás de aquello De aquellos plumeros Escucha déjame hablar por partes Detrás de aquellos plumeros Allá Está la vía del tren ¿Eh? Mira, mira Está bastante alta ¿Eh? Ojo porque ya se la está viendo Aquí con otro carisma Pero aún así Tiene que Para llegar a lo que ha dicho esta people Tiene todavía que Tiene todavía que subir Pero Pero bastante Un poquito más Muchísimo más Que nos han metido mucho miedo Yo creo que se quieren curar en salud Porque como sea verdad Vamos a flipar Y si no es verdad Voy a pensar que se han querido Curar en salud Porque una vez Hace dos años Ampuero se inundó Y no lo avisaron Y esta vez Pues oye Pero ni tanto ni tan calvo ¿Eh? Vamos a ver qué pasa Mira Mira Aquí está la familia patuna ¿Qué? Ya va a chitar a ver ¿Qué? Oye Cuando yo quiero Con los de animales Le sé voy a ir un pato ese De un chico Ah Muy bien Mira el agua ¿Ves cómo? Y mira Tiene pata Tiene pata naranja Claro Y esa tiene Pico Se parece que cambia el calor Para ver naranja Muy bien ¿Cuántos chicos hay aquí? Cuéntales A los chicos Uno Dos Dos Y tres ¿Y tres y chicas? Una Una Muy bien Bueno en este caso Le está picando el pecho Pero vamos Que si se tiene que rascar el culo Se lo va a rascar igual No te preocupes Como la cabra loca Bueno Escucha Déjame contar una cosita Ahí sigue el agua subiendo Poco a poco Tucu Tucu Con olitas Con olitas Vuelvo a repetir Ha llegado hasta acá Porque hay palos Es decir Un día de estos Ha subido más ¿Hasta dónde? Pues mira Hasta aquí Grabamos Poco a poco más Venga Vamos a grabar un poquito Por aquí Allí los ojos del puente Todavía se ven Esto Aquí dices Como cuando dices Está seco Mira Hay que tocarlo Hay que hacer así Así el día que haya agua Decimos Madre mía Me acuerdo cuando estaba seco Y lo tocábamos con los pies Agarra Pero ten cuidado Que puede haber arañucas Y luego de repente La naturaleza Es que es Es así Es muy bonita Es muy bonita Pero es muy curiosa Porque un día de repente Está todo así Hace un sol Ahí genial Mira el sol Ahí está El sol Que no se puede Que me ciega Hace calor Hace súper bueno Dices Que bonito Están ahí Los patos Las gaviotas Ja ja ju ju Todavía aquí no sube nada Y luego la luna Que está ahí escondida hoy No sé dónde está Luego sale a la noche De repente coge una fuerza Atractiva Ven aquí Dame la mano Mira Es la puerta De los policías Mira Es de manera Sí Esa es la puerta De la policía local La que no ¿Eh? ¿No puedes entrar? No En principio está cerrada En principio ¿Eh? En principio Está Cerrada Y esa Malambrí De viernes Aquí ¿El viernes aquí? ¿Dices? Sí En concreto En este sitio Sí Yo creo que el viernes Este cierra ¿Eh? Y es que ¿Me das la mano porfa? Sí ¿Qué? 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 A ver ¿Qué? Y niños y niñas A ver ¿Qué tono hay? ¿A dónde, cariño? El viernes Por parejas Dice Categoría Menores de 15 años Viernes 27 Van a jugar Al frontenis En tu colegio ¿Cuándo mañana? El viernes, cariño El viernes Juegan al frontenis Ay, me gusta Mira ¿Cómo se hace? Pues cogen una raqueta Cogen una raqueta Y la raqueta Bueno, bueno La señora gaviota La raqueta Cogen una raqueta Y una pelota Se ponen frente A una pared Muy grande Ah, pero no se ha jugado eso Entonces Se alejan un poco Y dan con todas sus fuerzas La raqueta Contra la pelota Y tiene que rebotar En la... ¿Me estás escuchando? ¿Qué te estoy contando? A ver A ver, ¿qué te he dicho? Bueno, cuando Mira, hay que coger la raqueta Y pasar la pelota A un compañero No, eso ¿Quién te lo ha contado? Si no, así ¿Quién te lo ha contado eso? Lo de pasar la pelota A un compañero Nadie Pues entonces Cuando yo te hable Me tienes que escuchar Que yo no te he dicho eso Yo te estoy explicando Lo que es el frontenis Y me tienes que atender Mira El frontenis es muy fácil Es una pared muy grande Una persona Que tiene Una raqueta Y que tiene Una pelota Llega esa persona Y da Un golpetazo muy fuerte Con su raqueta A la pelota Y la pelota tiene que dar A la pared ¿Sabes? Y hace la pared Hace contra la pared ¡Pumba! Y vuelve la pelota Y el señor Vuelve a dar La pelota Otro golpe Otro raquetazo Entonces ¿Cuántos jugadores hay? Uno Un señor Y una pared O si la fuerza Y si la hace tan alto Ganas Claro Ganas Pues me imagino Que luego eso Tendrá equipos Entonces Será un señor O un niño O una niña Un señor Que tiene contra la pared Y luego Cuando viene la pelota O los elefantes O los elefantes Y cuando viene la pelota Llega otro niño Y vuelve a dar otro golpe Pero El golpe da Hacia la pared Siempre hacia la pared Por eso se llama frontenis Eso se llama tenis Eso se llama tenis Cuando se lo pasan a los compañeros Muy lejos Se llama tenis Una cosa es el tenis Que se lo pasas a un compañero Y otra cosa es el frontenis Que en vez de a un compañero Se lo pasas a una pared Pues es que eso Que estaba diciendo Chica No Chica no Que me estabas diciendo Lo del tenis Vamos a dar la vuelta Tenis Mira aquí Mira aquí Mira Mira Tela Uy Por favor Te pido Eso Venga Sí Un paseito Esta parte de aquí Me imagino Que cuando sea El día de A la hora H Pues Que no sea malo Pues Vale Pero con cuidado Sí Aquí no se podrá ni pasar Paso ahora porque me encanta Eso de Jolines Tócalo ahora que puedes Vívelo ahora que puedes Respíralo ahora que puedes Que luego mira como queda Y el antes y el después Me emociona Me emociona Esos cambios Me emocionan Es como la primavera De repente Yo me acuerdo de haber visto El campo Allí En la meseta Pues le ves En Abril Lleva de amapolas Y verde Porque Oye También llueve Rojo 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 Y con verde Y dices Madre mía Parece que se va a quedar así Toda la vida ¿Sabes? Y de repente Viene julio Con esas olas de calor Y bueno Lo quema todo Hasta Yo creo que hasta Tres metros debajo de la tierra Se convierte a garieta Todo Y es tremendo Tremendo Y ver el antes Y el después En un mismo sitio Es Es increíble Increíble Bueno Ahora es muy bonito Porque encima A estas horas No hay nadie Son ahora Del mediodía Son las cuatro De la tarde Sí ¿Eh? María ¿A que sí? Sí Pero mírame Pero mírame Que te miro A ver ¿Qué haces? Esta 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 con los ojos cerrados Porque Porque quiero Praticar Desde adelante Con los ojos cerrados Ah bueno Mira la gaviótica María A esta Oye ¿Te has dado cuenta Que allá la da lo mismo Si está el río O la ría Si está muy grande O si está pequeñita A ella la da igual No sé La da lo mismo Esta dice Ah yo voy a nadar siempre Yo voy a nadar siempre Dice Yo voy a nadar siempre Hasta la da lo mismo María Como es una ave de agua Esta si hay mucha agua Nada con mucha agua Si hay poco agua Nada con poco agua Los patos Lo mismo Mira Ahora están aquí dormidos Que luego mañana se tienen que ir para allá a dormir Bueno pues se van A ver a ver Mírales ¿Cómo están? Están roques Que buenas Uy Se me ha despertado Si Los hemos despertado Porque Mira ha subido otro poquito el agua Mira Mira otro pero nada Muy poquitito Porque ahora es el máximo Es la pleamar Y luego ya le toca bajar ¿Ves? Mira Mañana a las 5 Me imagino que será Pero vamos Esto ya A ver que hora es Esto ya nada Llega al máximo Me dijo el José A las 4 Y 3 Dime ¿Le vas a mandar unos correos a Vanessa? No A Vanessa la voy a ver ahora No la voy a mandar unos correos No te preocupes No No me hace falta No necesito mandarla a correos Oye ¿Dónde vas a dejar el coche? Allí Ah Madre mía Vamos a ver Creo que nos tenemos que dar la vuelta Fíjate todavía Para un poquito Que voy a grabar una cosa Para No te muevas Mira desde aquí A ver Fíjate todavía lo que queda Sé que queda muchísimo Bueno Queda un montón